Estoy vendiendo mango, mango y aguacate Para comprarle a mi hija la leche, el cereal, los pañales Estoy vendiendo mango, mango y aguacate Estudié, tanto que estudié, aquí soy inmigrante y no hablo inglés La vida te sorprende, un día está arriba y al otro desciende Va a pasar que tengas que deberle plata al de la tienda La vida te sorprende, un día está arriba y al otro desciende Despertar, ver la cuenta y que no te alcances pa' la renta Estoy vendiendo mango, mango y aguacate Para comprarle a mi hija la leche, el cereal, los pañales Estoy vendiendo mango, mango y aguacate Estudié, tanto que estudié, aquí soy inmigrante y no hablo inglés Lo que gané, todo lo gasté, pasa que era un single Tanta promoción, pasa canción, nadie la ha visto Si saco la cuenta de lo que he gastado desde los 14 Tendría un pejado en Dubai, mansión en París, ya te hay un Porsche Que tanto dinero, dinero le meto Que en el bolsillo creo que tengo un hueco Tanto dinero, dinero le meto Lo que recibo ni pa' hacerme el pelo Yo quisiera ser, yo quisiera ser Como esos artistas que todo el mundo ve Que tienen maquinaria, que la mueven bien Que saquen canciones, trevese al mes Pero ¿cómo voy a hacer? La plata no me va a llover Mi hija tiene que comer Pero si paro de hacer música Que ejemplo le estoy dando No quiero que me vea renunciando Ay, ya sé, sigo vendiendo mango Mango y aguacate Para pagar promociones en las radios y redes sociales Sigo vendiendo mango Mango y aguacate Mango y aguacate Porque no sé si esto me alcance Pa' que un influencer me la poste Que me lo quiero, lo que vendiendo mango Mango y aguacate Mango y aguacate Lo que gané, todo lo gasté Lo que gané, todo lo gasté Ahora vendo mango y aguacate Ahora vendo mango y aguacate Lo que gané, todo lo gasté Lo que gané, todo lo gasté Ahora vendo mango y aguacate Ahora vendo mango y aguacate